Saludos a todos, aquí una vez más Mireya, la misa y la cocina y voy a compartir contigo hoy dos recetas para unos aperitivos o entremeces, picaderas, como le quieras llamar bien fáciles y sencillos con pocos ingredientes para uno vamos a necesitar el horno y para el otro vamos a necesitar un salte en la estufa es suficiente, llevan pocos ingredientes y son ricos y sencillos y económicos ambos son con chorizo, por eso voy a compartir con ustedes ambas recetas porque en ambas recetas voy a usar chorizo y el chorizo que yo compré es un chorizo español para la primera receta que voy a compartirles solamente necesitamos chorizo un empaque de estos biscuits, yo estoy usando el que tienen 5 porque no voy a hacer mucho pero usted puede usar el que vienen de 10 o el de los big biscuits si usa este que son 5 biscuits regulares como digo yo, este te daría para 20 piezas porque cada biscuit lo vamos a dividir en 4 si usas el que vienen 8 big biscuits que son los grandes pues yo te diría que lo dividas en 6 ahí te daría para 48 pero eso depende de la cantidad que tú vayas a trabajar y lo otro que necesitamos es honey glaze esto yo no lo he visto nunca en supermercados donde lo he visto en tiendas de repostería y ellos lo empacan por ejemplo ese vino empacado en este envase esto es de kikwet, si no consigue el honey glaze usted puede usar miel ok, con eso no hay problema estos 3 ingredientes una bandeja y papel de hornear y el horno vamos a comenzar con este rapidito lo primero que voy a hacer, voy a cortar los chorizos bien, el chorizo siempre viene, verdad empacadito como en un papel que se puede comer pero yo se lo elimino una vez ya le haya eliminado el papel voy a cortarlo en pedacitos como yo sé que aquí me salen 20 piezas yo puedo cortar 20 pedacitos más o menos del mismo tamaño o picarlo bien pequeñito todo que es lo que yo voy a hacer y le echo varios pedacitos pudiera cortar 20 piezas de este tamaño y sería suficiente voy a cortarlo en pedacitos bien pequeños para agregarle varios a cada pieza que voy a hacer ya lo tengo aquí todo cortadito el resto le di cortes así en rueditas pero como cergadito porque este lo vamos a usar para el otro aperitivo que vamos a preparar yo voy a encender mi horno ahora a 350 grados porque mi horno calienta rápido pero si su horno es grande y tal en calentar pues lo hace desde que comience a hacer todo el proceso bien, vamos entonces ahora a abrir esto ok, vamos a sacar los 5 panecillos ok, ahora cada uno yo lo voy a dividir en 4 corto más o menos la mitad y luego en la mitad saco 4 piezas de cada biscuit que viene voy a repetir lo mismo con todos bien, ahora voy a coger cada pedacito lo voy a presionar un poquito como para estirarlo un poquito y le voy a rellenar con chorizo más o menos media cucharadita para que quede bien llenito porque recuerda que esto es tipo aperitivo vamos a hacer esto con todos aplanamos un poquito y más o menos media cucharadita pero generosa porque está en trocitos pequeños si usted lo pica en grande pues le pone un trocito grande y ya y vamos cerrando y hacemos una bolita así que voy a seguir con todos haciendo lo mismo bien, ya tengo todas mis envueltos de chorizo que se llaman esta receta preparados vamos ahora a colocarlos en una bandeja con papel de hornear yo estoy usando este lo compré en Costco pero en los supermercados también los venden vamos a colocarlo no hay que agregarle nada de grasa ni nada simplemente sobre papel si no tiene el papel también lo puede poner sobre papel de aluminio ok, ahora vamos para el horno más o menos de 13 a 15 minutitos usted tiene que estar pendiente porque como siempre digo no todos los hornos trabajan igual 350 grados de 13 a 15 minutitos y regresamos después de 15 minutitos ellos terminan así están bien calientitos pero mire que cosa sencilla para hacer yo voy a dejar que se refresca un poquito para entonces agregar el honey glaze bien, ya ellos refrescaron un poco ahora usando una brochita vamos entonces a ponerle un poquito de honey glaze este honey glaze es el mismo que yo uso cuando hago quesitos esto queda riquísimo algo simple con pocos ingredientes bien fácil de hacer y es un entremés dulce salado que a mí me encanta bien, una vez los tenemos listos los podemos poner en un platito y le ponemos palillitos miren aquí el resultado final siempre a mí me gusta agregar un poquito de honey glaze por si acaso alguien quiere mojar por completo el envuelto de chorizo pero mire que cosa rica pocos ingredientes y fácil de hacer vamos para el próximo bien, para el próximo vamos a usar los chorizos que restaban que yo los piqué así como en las quitas sesgadas vamos a colocarlos en un sartén no tienen nada y lo primero que vamos a hacer es vamos a poner esto como a sofreír en su propia grasa y vamos a sofreírlo por ambos lados varios minutos ya han pasado tres minutitos vamos a voltearlos fíjense que ellos están dorando recuerden yo no agregué nada de grasa porque ellos se cocinan con su propia grasa estoy haciendo poca cantidad porque es para que ustedes tengan unas alternativas pero obviamente esto lo que da es para dos o tres personas no da para mucho ok, tengo aquí vino vino tinto le vamos a agregar más o menos un tercio de taza de vino bien cuando usted ya sienta que ese alcohol se evaporó le vamos a agregar más o menos tengo aquí dos cucharadas de azúcar morena dos cucharadas de miel como a mí me gustan mucho las especias yo le voy a agregar las especias pero no es necesario aquí tengo menos de un cuarto de cucharadita de canela clavo molido nuez moscada y jengibre más o menos un octavo de cucharadita de cada uno pero eso es opcional si a usted no le gustan las especias no se las tiene que agregar vamos a remover bien y esto lo vamos a dejar varios minutitos hasta que esa salsita quede bien espesita recuerda estamos haciendo chorizos en almíbar al estilo de la misi ya yo los voy a retirar quedan riquísimos para acompañar los chorizos voy a usar este pan esto es como un tipo no es un pan pita es algo parecido pero es bien blandito este yo lo consigo en Costco no sé si se consigue en algún otro lugar pero nada usted puso hasta galletitas puso este pan francés cualquier cosa con lo que usted quiera acompañarlo yo voy a cortar seis de cada uno porque recuerda que son como dieciséis dieciocho piezas no recuerdo ahora voy a cortarlo a mitad y luego pues saco como tres piezas de cada uno ahora los voy a colocar en la planchita para tostarlos un poquito pero es cuestión de dos o tres minutitos bien los agregamos dos o tres minutitos los volteamos y ya bueno aquí tenemos ya el resultado final coloqué los chorizos en esta fuentecita pero también usted los puede tener ya servido el chorizo con su pancito pero a mí me gusta así le incluye un tenedorcito para que la persona se lo sirva y aquí tenemos el otro le podemos poner una cucharita pero recuerde ya los envueltos de chorizo están con su honey glaze pero esto es si alguien quiere adicionar pues puede cogerlo como está con su palillito lo puede mojar ahí o simplemente con la cucharita le deja caer y como este como que está de más pues es para la misi bien rico aquí tenemos dos alternativas con chorizo ambos son dulces salados bien al estilo de la misi y sé que te va a gustar que tal esta idea para una picadera entre meses aperitivo ambos con chorizo ambos son dulces salados bien al estilo de la misi yo no soy amante al chorizo lo como pero no es que me muera por chorizo pero si me gustan las cosas que sean dulces saladas y están bien ricas ambas y recuerde yo hice poca cantidad de hecho solamente usé un chorizo de esto porque el otro está completo aquí si usted tiene un compartir entre dos o tres está perfecto ok recuerde yo siempre recomiendo porque yo nunca vengo a imponer nada yo recomiendo si usted tiene alguna actividad y tiene claro más o menos la cantidad de personas que van a asistir usted debe de calcular que cada persona de cada entre mes que usted presente va a consumir de cuatro a seis piezas obviamente si usted tiene mucha variedad de entre meses pues a lo mejor puede decir pues mira de dos a tres por persona ya ustedes vieron algo bien simple y sencillo con chorizo quizás diferente no sé si lo habían hecho lo puede variar claro que sí recuerden no es chorizo al vino eso es otro tipo de receta esto es chorizos en almíbar al estilo de la Missy y como ya dije las especias es opcional a mí me encantan las cosas con especias si usted no le gusta no se las agregue si no le gusta por ejemplo no me gusta el jengibre pues no se lo agregue y recuerde yo lo que le agregue fue un octavo de cucharadita de cada uno mis cucharadas de medir la más pequeña que tengo es de un cuarto pues usé la mitad de un cuarto de cada una de canela de jengibre de clavo y de nuez moscada y si usted la puede mejorar claro que sí siempre se puede mejorar las cosas pero si lo mejora me cuenta y me deja saber qué hizo para mejorarlo recuerda que siempre me vas a conseguir como la Missy la cocina tanto en facebook como en youtube te invito a suscribirte a mi canal a darle seguir a la página para que estés al día en todo lo que la Missy hace y pronto vamos a estar en instagram así que pendiente y solo me queda por decirte gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima bye 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 chau chau